Desde niño siempre me imaginé romper un récord Guinness, pero era imposible. Por eso hoy en FIFA voy a romper récord de los mundiales. Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que también en este video tendremos varios récords a batir. Son muy difíciles, pero iré pasando por la FIFA si le dé a batir 5 récords. La idea no, el objetivo. Si no lo cumplo, pierdo el reto. Y acá estoy en el FIFA con Qatar en el grupo A en el mundial para batir el primer récord. Es el autogol más rápido del mundial hecho por Marcelo en el minuto 8 de un partido. Y acá estoy con Qatar, lo tengo que hacer. Pero con el lateral izquierdo, con Hassan, eso es lo que lo hace difícil. Arranca el tiempo, tengo solo 11 minutos. Yo supongo que si salgo con Anchev, el tema Hassan, tenés que estar más acá, Hassan. Se me acaba el tiempo para atar más los botones. Ahora sí, por favor hay que empezar bien. Ay, ya vamos 6 minutos y Hassan se me va, pero vení para acá, Hassan, por favor. Hassan, a ver, tocá con el golero, el golero viene para acá. Hassan, no te me vayas, Hassan. Ay, 9 minutos. Hassan, lo tenés que meter. No sé cómo, pero me derro, Hassan, por favor. No, 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 no. Creo que lo metió el golero. A ver, la red, pues fue de golero, ¿no? Me parece que sí, o sea, que entró, pero decime quién fue. Fue de ayer, fue de golero. Y ya vamos 11 minutos, así que primer desafío perdido. A no parar, vamos con el siguiente. Más goles anotados en un partido y lo tienes a Lenko con 5 goles. Estados Unidos se ve que era un desastre. Yo lo voy a hacer con una Argentina contra México. Vamos a ver si lo logramos. Confío en vos, leíto. Seguro no saben que Messi en Qatar va a romper un récord. Solo 11 jugadores han jugado 20 partidos en un mundial. Messi jugó 19, o sea, le falta uno solo. Es increíble de las cosas que me entero usando OneFootball. El Ronaldo también puede llegar, pero le faltan tres. Sí o sí, para este mundial tenés que seguir a tu selección en OneFootball. Y ojo con esto también. Si Argentina es campeón del mundo, ¿qué se haría? Estoy quedando primero en la lista. Es tremendo lo que me entero, no esperes más. Te dejo el link en la descripción para declarar oneFootball realmente y vale la pena. Sí, Leo, sí, Leo, Leo, Leo. Ay, goleiro. Ochoa siempre en los mundiales es una bestia. Sí, Leo. Por favor, Leo, Leo, Leo. El minuto 18 vamos uno. Sí, Leo, Leo. Mételo de ahí, Leo. Yo no sé cómo hizo Salisco para meter 5 goles. Sí, Leo, Leo. Por favor, Leo, Leo, Leo. El 2 a 0 va para arriba. Final del primer tiempo. Nos quedan 45 minutos para logramos. Vamos, vamos, que se puede. Qué cambiado están los estadios de Qatar, Boca Juniors. No, no, ¿cómo que es Dybala? Imagínate que sacaba a Messi. Dale, Leo, vení que estoy solo. Leo, por favor, aparecí. No, no. Sí, Leo, 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 Leo. Sí, mételo, Leo, Leo, Leo. Alcochoa. Es muy difícil lograr esto. Nos quedan 14 minutos. Leo, por favor, mételo. Leo, 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 no. Sí, Leo, Leo, Leo. Gol. 3 a 0. 3 goles, faltan 2. No, no mirás que fue onside. Sí, Leo, mételo, Leo, gol. 4 goles ahí. Estamos a nada. Hay 2 minutos, Leo. Por favor, no lo berres, Leo. Leo, Leo, Leo. Gol. 5 goles. Alcanzamos el récord. Bien, Leo, carajo. No logramos superarlo, creo. Pero bueno, se terminó el partido. Así que me conformo. Lo damos por cumplido porque alcanzado está. Tremendo, Leo. Histórico. Primer desafío cumplido. Me vine a Rusia 2018 para romper el siguiente récord. Este es el de más mundiales ganados que lo tiene Pelé con 3 campeonatos del mundo. No sos humano, Pelé. Lo voy a intentar romper con Portugal. Ya que Pelé no lo reconoce a Ronaldo como el máximo goleador, Portugal va a romper su recta. Mejor dicho, Cristiano Ronaldo. Si gana 3 mundiales de Rusia, lo alcanza. Empezó bien el bicho. Y segundo partido también lo gana. Le tengo mucha confianza al bicho. Ay, perdió con Irán y erró un penal Ronaldo. Pero igual tranquilos porque clasificó. Los octavos en la vida de Ronaldo fueron bien, pero acá lo ganaron. Uruguay afuera, mi celeste. Y ahora Francia. Me parece que no vas a poder, Ronaldo. No, 3 a 2. Francia perdió Ronaldo. Afuera del mundial. Le damos una oportunidad más. Ronaldo no. A mí me doy otra oportunidad. Voy con Francia, con Mbappé. Ya ganó una copa del mundo o solo tengo que ganar dos. Pasamos la fase de grupo. Y jugamos octavos contra Croacia. Supongo pasaremos. Bien ahí. Ay, no. Pasó Uruguay. No quiero llegar afuera. Ay, por penales le ganamos. Perdón, Uruguay. Vamos contra Bélgica. Si ganamos, vamos a la penal. Perdimos 1 a 0. No puede ser. Afuera de la Copa del Mundo. Récord no batido. Vamos con el siguiente. El jugador más viejo en jugar un partido lo tiene Esamile Kadari. Mundial de Rusia 2018 con 45 años. Entonces me vengo a modo carrera jugador para superarlo con Sebastián Abreu. Que tiene 44 años, pero ya cumple los 45. Vamos a avanzar el tiempo porque el loco quiere revivir la picada. Pero en Qatar 2022. No, Abreu ya se quiere retirar. Decime por favor que llevo el llamado. Está Fede Valverde y Sebastián Abreu lo logró. Acá está con parte de la tira con Suárez. Qué locura. Esa vez, despedite del récord. Va a jugar contra Ecuador. Pero hay un inconveniente. Como tiene 45 años, simplemente igualaré a su récord. Así que tiene que meter gol para superar el récord. Vamos, loco, carajo. Te vas a convertir en el gol más viejo de los mundiales. Sí, loco. ¡Metele, loco! ¡Ay, qué cerquita que estuvimos! ¿Se imaginan que la pique? Vamos, loco, loco, loco. Pero pésale bien. No le puedo pedir mucho. Tiene 45 años. Vamos, loco. ¿Sos vos, loco? Sí, loco. ¡Penal! ¡Penal de loco! ¡Ay, no lo puedo creer! Lo tira Abreu. Por favor, loco. Picale, metelo, loco. Por favor, te lo pido. La picó el loco. Me vuelvo loco. La picó el loco. ¡Gol! Abreu y al más de picada. No lo puedo creer. La picó el loco. Oficialmente el récord fue superado. Y me acabo de dar cuenta que en el Mundial 2018, cuando se había roto ese récord, Óscar Pérez lo podría haber roto también porque tenía 45 años, pero creo que no lo citaron. Así que vamos a ver si en el FIFA lo hubieran citado y sumaríamos otro récord. Mundial con México. Vamos a ver. El titular es Ochoa, eso es obvio. Suplente, Colona, Talavera. Tiene que estar. A ver. No, no, no. Palacios y Cota. Citaron cuatro boleros y no lo citaron a él. F por Óscar. El récord se lo queda, Breu. Y ahora el récord de la expulsión más rápida de la historia la tiene José Batista en el segundo 52 en Uruguay, Escocia. Uruguay no más. Y hay una cosa. El jugador dijo que esto le afectó toda su vida. Le voy a generar una alegría. Vamos con Inglaterra, México. Y Harry Maguire va a superarlo. Y como la duración máxima de tiempo sea 20 minutos, equivale a 45 minutos, en lugar de 52 segundos serían 2 minutos. Maguire, lo pongo de nuevo, así está más cerca para hacer la falda. Ay, el miedo que tengo. Esto es estrategia pura. No puedo fallar. Por favor, Maguire, hacelo bien. No es un récord muy positivo, pero lo quiero romper. Ay, empezó. Ay, por favor. A ver, Harry. Harry, por favor. Ay, no, muy rico. Harry, no, pará. Toma la tecla. Se pisa de vuelta. Ahora sí. Ya cambiamos y ahora sí. No, sacamos a los otros. Voy a perder tiempo, pero hay que dárselas. Dáselas. Ay, no. 50 segundos. Ya se me va a partir. No importa si es Harry, ya. Partilo. No, 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 no. Y me metieron el full. El gol no importa, pero usaba un minuto y tiene que ser antes de dos. Sale, Harry, por favor. Vamos a ir para cuatro. Fuiste para cualquier lado. No puede ser que sea tan difícil. No, no, ahora me falta. No, 1.40. Por favor, por favor, partí. No, no, no puedo creer que sea tan difícil. ¡Listo yo! ¡Sí! ¡Decime que es roja! ¡No, amarilla! ¡No! No puedo creerlo. Era para roja. Mirá eso. Creo que fallamos. Dos minutos fallamos. Tengo una oportunidad más para lograrlo. Pero ahora, si no es el de segundo 52, no vale. ¡Sí! 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 ¡Decime que sí! No, la dejo seguir. Amarilla nada más. Ay, ay, ay. Estamos ahí. No, tirá la corta. Simón lo podía partir. ¡Sí! ¡Sí! Por favor, tiene que ser roja. ¡Decime que sí! Lo lesioné y todo. Tiene que ser roja. ¡No, amarilla! ¡No! ¡Son muy buenos estos jueces! Ahora sí perdimos. Minuto uno ya. A no bajar los brazos. Vamos con el siguiente reto. Primer y único gol olímpico lo tiene Marcos Colt. ¡Qué locura lo del colombiano! Vamos a practicar antes de salir a cancha. Ese era el problema que estaba teniendo. Yo supongo que tipo ahí iría adentro o no. Suerte que estoy practicando. Tipo ahí supongo que iría al arco tampoco. Este desafío creo que es imposible. Ahí al menos fue al arco. Pero a las manos. Ay, este fue muy bueno. Salimos a cancha. Argentina contra Polonia. Tengo solo estos 90 minutos para superar el récord. Tengo que buscar siempre el córner. Por más que tenga que meter el gol, el córner hay que buscarlo. ¿En qué me metí? Con este video es muy difícil. El córner, Lautaro. El córner, el gol. Bien, córner. Hay que aprovecharlo. Los mejores son Zurdo y me quedó para el derecho. No, no, me lo tiró solo. Se me pasó el tiempo para elegir. Bien, bien, córner. Pablo, no la cagues. Ahora sí, Messi. Por favor, esta la practicamos un montón, Leo. La practicamos un montón, Leo. Por favor. A ver, a ver, a ver. Es muy difícil. Ya vamos a jugar en tal tres minutos. No sé si lo podré lograr. Bien, bien, bien. Vamos a que se puede, Leito. A ver, esta la practicamos un montón, Leo. Esa sí. Esa ahora. Por favor. Si alguien lo logra, súbalo y etiqueteme. Vamos, Messi. Confío en vos. Pará. Estoy haciéndolo muy mal. Una vez tiene que salir bien. A ver si. Ay, Polar. No sé si podré más que él. A ver, Di María. Capaz que puedo. A ver, a ver. Lo tira diferente. Capaz que es ahora. A ver si podemos. Ay, al arco. Pero, ay, ay, ay. Uy, casi se mete. Otra chance para Di María. Le tengo tremenda fe. Di María, por favor, Di María. Ay, al arco. Estamos cada vez más cerca. Vamos nosotros. El córner, el poli. El córner. El córner, el bien. Vamos, vamos. Quedan siete minutos. Sí, 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 sí. Ay, el palo. Más cerca creo que imposible. Quedan tres minutos y tenemos uno más. Lo tira paredes porque quedo del otro lado. A ver, paredes, paredes, paredes. Salgo libre. Perdimos, muchachos. Se termina el partido. Sí, lo termino. Ahora dejame una más. Dijame una más. Dijame una más. No, no termino. Vayamos el desafío. Qué cerca que estuve. Me voy a modo carrera jugador para superar el siguiente récord. Quería a Pablito Clavito para este récord que lo tiene Wednesday, el jugador más joven en jugar un Mundial. Y pensé una táctica. Lo hice de Qatar, cosa de aumentar las posibilidades. Y que haya nacido en 2004. O sea, tiene menos edad que el Wednesday este. Y hay que elegir el equipo. Tiene que ser un equipo donde juegue, pero que sea bueno. El Cádiz me parece la opción correcta. La táctica está toda preparada, pero ahora hay que lograrlo. Estamos en julio, así que tenemos seis meses hasta el Mundial. Estos tres partidos son claves. Hay que entrenar muchísimo. Manos a la obra. Estuve entrenando un montón y creo que me gane la titularidad. Simulamos los entrenamientos y creo que lo tengo. Subimos de nivel y decime, estoy en el once inicial. Confío en que voy a ir al Mundial. Si tenemos debut de titular, lo voy a simular porque, bueno, no voy a jugar. No metimos goles. Empieza mal la cosa y en el segundo ni me convocó. A ver cómo salen. Perdieron, Tomás, por no convocarme. Hay que seguir entrenando. Ya somos titulares y vamos contra el ímpoli. Ah, y empatamos. Me sacaron el 76 y 5.8 de calificación. Está bien que Qatar no tiene mucha cosa, pero estamos jodidos. Y vamos completando esto también. Y empieza la liga y el técnico está feliz. Voy a ser titular. Contra el Celta de Luis Vago. Simulamos. Vamos que hay que ganar. Por favor, te lo pido. Uno a uno y mejoramos la calificación y no nos sacaron. Voy a ir avanzando hasta estar más cerca de Qatar. Y cuando llegue más o menos por acá les aviso. No lo puedo creer. Miren esto. Cosa de Qatar. Estamos convocados, Pablito Clavito. No es para el Mundial todavía, pero es un avance. Mirá que bien me queda la camiseta. Y ojo, porque tengo 17 años, igual que el récord. Se viene el amistoso. Pero vamos de su frente contra China. Por favor, rompela, te lo pido, por favor. Espata un abrigol. Me dimos gol con Qatar. Ya está, me tienen que llevar al Mundial. Ya estamos en noviembre y me convocaron para amistoso contra Argentina y Estados Unidos. Me tienen que llevar. Perdimos los amistosos, pero supongo que al Mundial y de. Ya estamos en noviembre. Me asusta que no presente la lista. Diciembre también sin novedades. No lo puedo creer. Termina diciembre y no hay nada. No, cumplí 18 años. Perdí el reto, pero ¿por qué me robaron? Porque yo cumplí el 21 de diciembre y en esa fecha el Mundial de Qatar ya se hubiera jugado. Para mí el reto lo cumplí porque Qatar me venía convocando, pero ustedes deciden. Lo coloco en tercer lugar, pero con signo de pregunta. El récord del gol más rápido de los Mundiales lo tiene Sakura en 10.8 segundos. ¡Qué locura! En este partido de Qatar hay que romperlo. Tengo tres intentos para lograr. Vamos con el primero, pero para mí es imposible. O sea, no hay forma que me dé el tiempo. A ver, Ronald, no la perdí y ya está. O sea, no tiene sentido. 16 segundos ya. Aunque en FIFA esos 10.8 segundos serían 25 segundos. Segundo intento, vamos que se puede. Vamos, Ronaldo. Sí, Ronaldo, no la pierdas, Ronaldo. No, ya está, 20 segundos. Vamos con el último intento. Por favor, a ver, hay que practicarla muy bien. Ronaldo tiene que pasar, no la podés perder, Ronaldo. Ronaldo, sí, Ronaldo. Ronaldo, 15 segundos, 17, 18, metero. Ronaldo, gol. No, 21. Creo que lo logré. Ronaldo, decime que sí, por favor. Ahora vamos a ver el tiempo. La jugada fue perfecta. A la definición mejor el tema es el tiempo. A ver, a ver, a ver, a ver. Minuto uno, pero no me sirve. Lo tengo en tiempo real, así que no hay que hacer la equivalencia. A ver, a ver, a ver, a ver. Pasaron los segundos, pasaron los segundos. Ahí, ahí, ahí. Segundo ocho, segundo nueve. La pelota entró en el segundo nueve. Rompimos el récord. Cuarto récord que se cumple. Y se viene el último récord. Si lo cumplimos, ganamos el desafío. Si no, lo perdemos. La mayor goleada del mundial la hizo un día 10 a 1. Lo tenemos que superar. Y la ruleta decide la dificultad en la que jugaré. Profesional. Podría haber sido peor. Ponemos profesional y nos vamos directo al partido para que no haya ninguna trampa. Está en profesional y jugar partido. No hay trampa. Vamos en un Francia-Dinamarca. Partido de Qatar 2022 donde hay que romper el récord. Vamos nosotros. Bien, bien, bien. Primer gol. Mbappé, metelo Mbappé, 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 segundo gol. Mbappé, Mbappé, tercer gol. Vamos que se puede. 30 minutos, 3 goles. Hay que meter por lo menos 5 en el primer tiempo para estar bien. Cuarto gol, cuarto gol. Mbappé, Mbappé, metelo quinto. Mbappé, metelo quinto gol. Mbappé, 5 goles. Ay, ay, ay. Arranca el segundo tiempo. Hay que meter 5 y que no nos metan goles. Bien, Benzema, 6. Si Benzema, metelo Benzema, séptimo. Creo que lo voy a lograr. Por las 2 puse otro delantero. Mbappé, Mbappé, gol octavo. Muy cerca, pero no sé si lo voy a lograr. ¡Mbappé, no vino! Creo que se puede. Quedan 13. Si Benzema, si Benzema, si no. Ay, no puedo creer. Está malada. Y la última, Mbappé, Mbappé. No. Ay, por favor, no me pokeará tampoco. Dos minutos quedan. Ay, por favor, Mbappé, no lo derres porque te mato. Mbappé, por favor. No, no. Lo terminó el partido. Solo lo puedo creer. ¿Cómo va a cerrar eso? Pará, no iba a cero. El récord lo igualamos porque era 10 a 1. Al igualarlo damos como cumplió el desafío. Y entra en la lista de los 5. Los 5 completados los tenemos, pero este era dudoso. Así que ustedes deciden en los comentarios si cumplió o no el desafío. Está en sus manos. Espero que sean buenos. Y si les gustó, suscríbanse, dejen su me gusta. Y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Bye, bye.